Y, por cierto, señoría, y en esta Cámara me veo con la obligación de decirlo. Habitualmente no hago referencia a ello por no darle más valor, pero en esta Cámara lo tengo que decir. Y, mire, señor Maroto y resto de señoría del Partido Popular, dejen ustedes de utilizar las expresiones y el acento de Andalucía para intentar desprestigiar Andalucía. Dejen de utilizarlo. En Andalucía, señor Maroto, expresiones como chiqui, mi arma, cariño, niño, chiquillo, son expresiones que se utilizan todos los días por todos los ciudadanos. Por tanto, cuando usted critica de mí la utilización de esas expresiones frecuentes en Andalucía, está criticando el habla de Andalucía. No se lo voy a recordar más. No se lo voy a recordar más. Solamente digo que ustedes tienen un historial profundo de desprecio a Andalucía y, si no, que se lo pregunten a la señora Magdalena Álvarez o a la señora Villalobos, donde ustedes igualmente lo hacían. Fíjense, siempre son mujeres cuando se critica. No estoy hablando con usted, señor Hernando. Señor Hernando es que está interactuando desde ahí y por eso se está refiriendo a mí. No estoy hablando con usted. Estoy hablando con el señor Maroto. Señor Maroto, usted fue el primero que lo sacó y se lo repito, pregúntenle a su compañera Celia Villalobos, que también sufrió de esa misma crítica. Como lo ha repetido el representante de Vox, también aquí en la tribuna, han dicho ustedes que estos presupuestos están manchados de sangre y que son antidemocráticos. Sí, lo han dicho el Partido Popular. Usted no, pero miembros del Partido Popular y hoy Vox lo repite en la tribuna. No, si a ustedes... Silencio, señorías, por favor. Continúo. Usted en el año 2011, entrevista con Ana Pastor, dijo hay mucha gente en Bildu que ha pretendido la paz desde el principio. Continuaba usted. Es necesario hablar entre todos. Yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria. Hablo con el Partido Socialista, hablo con el PNV y hablo con Bildu. Decía usted. 4 de noviembre de 2011. Señor Maroto, escribió usted este tuit que posteriormente borró. Abro comillas, literal. Primer debate de impuestos municipales sin excluir a nadie. He aceptado propuestas de PNV, Partido Socialista de Euskadi y Bildu. Hay que buscar consenso con todos. 1993. 1993. Año en el que ETA, recuerden, asesinó a 14 personas. El Gobierno de Navarra, de UPyN y Partido Popular citó en el Palacio de Navarra a Erri Batasuna hasta en dos ocasiones para negociar los presupuestos autonómicos. ¿Y ahora qué, señor Maroto? Ahora todo lo que usted ha dicho y todo lo que usted transmite respecto a por qué este Gobierno tiene un proyecto de presupuesto que se apoya por determinadas fuerzas políticas, ahora sus palabras no valen. Una falta de responsabilidad con el país, se lo digo como lo siento, en un momento de pandemia económica, sanitaria y social como no hemos tenido precedentes en nuestra historia reciente, en el último siglo ni en la historia europea. Y desde ese ruido que ustedes pretenden hacer, incluso ponen ustedes en cuestión las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, cifras que le proporcionan comunidades autónomas, entre ellas las que ustedes gobiernan, señor Maroto, y el Instituto Nacional de Estadística. ¿Ahora ustedes no proporcionan cifras? Pues si el señor Maroto dice que no proporciona cifras, mal hecho, porque hay obligación de proporcionar las cifras que corresponden tanto al número de contagiados como al número de fallecidos. Para nada a las cuentas públicas no tienen ustedes una partida que criticar. Mira que han hablado ustedes ya del proyecto de presupuesto. Yo no le he escuchado ni una sola crítica a ninguna partida de gasto. Ninguna. Ustedes critican, claro, ustedes critican todo y la nada. ¿Verdad, señor Maroto? El todo y la nada, los argumentos etéreos, la política que no sirve, en definitiva, en definitiva, lo que no es. Y fíjese, señor Maroto, qué curioso, ¿no? Pone usted en valor, se lo decía a mi compañero, pone usted en valor los fondos europeos a partir del papel que el Partido Conservador juega en Europa. Pero usted que no se acuerda, señor Maroto, ha perdido la memoria, que el señor Casado fue a Europa a desprestigiar a este país y a decir que no se dieran los fondos europeos.